Guillermo Martínez, conocido por el mundo del boxeo como Polvorita, en su juventud se desempeñó como boxeador y actualmente es entrenador de boxeo. Polvorita Martínez comenzó en el mundo del boxeo desde su infancia y gracias al apoyo de sus padres se volvió boxeador. Bueno, yo desde niño vi el boxeo en mi ciudad natal, Masaya, en un patio que estaban practicando y pues me quedó en mi mente lo que era el boxeo y me gustó desde niño. Pues mis padres me apoyaron en que el boxeo a mí me gustaba y me fui a ir a Granada, mi mamá me miró para allá con mi papá y me hice boxeador en Granada, en Iguana Verde que todavía existe y de ahí me hice boxeador pero no era yo el Polvorita, nosotros nos hacían los chinitos. Guillermo ganó su nombre como Polvorita gracias a su hermano Enrique Martínez que en paz descanse y también por su familia. Ahí está con Enrique, mi hermano, me quiero meterme a boxeador, bueno, dale pues yo te apoyo. Cuando él ya se hizo campeón nacional amateur, él después pasó a ser profesional, ya como profesional en este estadio crancho a él, los fanáticos le pusieron el Polvorita porque el fanático decía, como la pólvora solo le desciende en la mecha y va a ir. Y de ahí nace el Polvorita, de ahí como la costumbre nuestra, el Polvorita se ríe en la familia. Mi mamá fue una dirigente de mercado, le decían la Juanita, la Polvorita, por lo mismo de mi hermano y lo mío, le damos seguimiento al nombre de él y toda la familia nos decían Polvorita. Polvorita en sus tiempos de boxeador se trasladó a Managua y participó en múltiples torneos. Aquí boxeé, hice alrededor de 35 peleas, perdí solo dos o tres por campeonato nacionales en el terreno aficionado amateur. La última pelea mía fue en 1971 con John Cajina, peleando un campeonato nacional y ahí está la historia, todavía persiste que fue la mejor pelea en esa época que en 71. Tras su retiro, Polvorita decide ser entrenador del deporte que le apasiona, el boxeo. Cuando vi que yo no daba la talla por mis obligaciones que tenía, pues me retiré y pasé a ser entrenador. Pero anduve con los mejores entrenadores que venían de afuera, anduve de Cargacubo cinco años. Me rocé con los mejores entrenadores como Currodó, Macullo Hernández, Chilero Carrillo que trabaja aquí a Rubén Olivares. Muchos entrenadores mexicanos de afuera, con lo cual yo me ofrecía andar con el cubo para aprender. Su formación como entrenador se la debe a muchos que se especializaron al igual que él. Mi formador como entrenador fue uno de ellos, Franco y González, pero el que más me enseñó fue Pambelé, el que formó a Alexia Arguello. Ramón Barberena, que le llamamos Mambito. En sí, a estos hombres yo les debo lo que soy en conocimiento y experiencia. Actualmente, Guillermo Polvorita Martínez es entrenador de boxeo y su principal meta es formar deportistas para el país. Bueno, creo que me siento bastante realizado porque yo siempre quise hacer algo en mi vida, siempre quise hacer algo para el país, producirle al país atletas dentro del conocimiento que obtuvimos y lo hemos logrado. Seguimos produciendo atletas para el país. Esta es una vocación que, digamos, nosotros tenemos un salario como entrenador, pero bueno, no es el máximo, tampoco es el mínimo, estamos regular. Pero sí, el trabajo de nosotros es muy, muy, te quisiera decir yo, muy importante, porque no es solo enseñar a hacer deporte, sino que es una formación completamente amplia. El propósito de este entrenador es enseñar a los jóvenes desde los principios y valores. Aquí al muchacho se le forma con principios y valores, ¿verdad? ¿Qué papel juega él dentro de la sociedad como deportista en su casa, en la comunidad, al país y fuera del país? Los mejores diplomáticos de cualquier país del mundo son los deportistas. Ya el deportista está reconocido como una parte de la sociedad. Bien, porque yo tenía miedo de mis primos porque me pegaban. Y entonces, allá donde mi mamá me metió al boxeo y mi papá, y mi mamá y mi papá me apoyan. A mí me gusta el boxeo porque mi papá fue boxeador, y me gustaría ser una campeona en el futuro, porque desde chiquita yo quise ser boxeadora. Yo me siento muy orgullosa porque mi padre me trae diario y me apoya. El boxeo es uno de los deportes más destacados de Nicaragua. Polvorita Martínez es uno de los entrenadores del país que demuestra amor y dedicación en lo que hace, siendo un orgullo nicaragüense. Elizabeth Blandino, Voz TV